Nuevas ideas para los que aún no lo han entendido es un movimiento que tiene un partido político, un presidente de la república, cientos de miles de miembros y un futuro con más victorias. Pero siempre será un movimiento, un movimiento horizontal donde nadie es el jefe de nadie y donde la gente se agrupa como mejor le parezca, en grupos, en directivas, en sedes, por municipios, por departamentos, por regiones y están regidos como ellos quieran, por directores, por líderes, por secretarios, por un consejo, por presidentes, por lo que quieran. Pero también tenemos que organizar el partido Nuevas Ideas y sobre todo debemos de organizarlo de cara a las elecciones del 2021, en donde debemos arrasar con diputados y alcaldes que estén dispuestos a trabajar de la mano con el nuevo gobierno y su presidente para cambiar nuestro país. En el caso del partido Nuevas Ideas, por ley debe tener una estructura definida y ordenada. Para esto, lo haremos de la forma más democrática, justa, transparente y horizontal posible. Les quiero anunciar hoy, 24 de abril de 2019, que Nuevas Ideas hará historia nuevamente. Por primera vez, un partido abrirá su padrón por completo para que se inscriban todos los salvadoreños que deseen hacerlo, sin ningún otro requisito de los que pide la ley. Cualquier salvadoreño puede inscribirse en Nuevas Ideas, no importa si ya había dado o no su firma, si viene de arena o del frente, o de otro partido político, si nunca le había interesado la política, si es rico o pobre, hombre o mujer, joven o menos joven, de oriente o occidente, de norte o del sur, salvadoreño residente en El Salvador o de nuestra diáspora en cualquier otra parte del mundo. Cualquier persona que quiera pertenecer a Nuevas Ideas puede hacerlo. Solo necesitará inscribirse. Luego, convocaremos a elecciones abiertas, transparentes, con observadores internacionales, secretas y justas, y elegiremos a nuestras autoridades partidarias, municipales, departamentales y nacionales. Luego, convocaremos a otras elecciones, también abiertas, transparentes, justas, secretas, también con observadores internacionales, y elegiremos a nuestros candidatos a alcaldes, a concejales, diputados, propietarios y suplentes por cada municipio y cada departamento en la cantidad de personas que dice la ley, llenando todas las planillas con personas electas 100% por el pueblo. Sin que haya ninguna duda de que eso fue así. Este hito, por sí solo, marcará un antes y un después en la política salvadoreña. Nuevas Ideas seguirá siendo la vanguardia del pueblo salvadoreño. Nadie será vetado como candidato. Nadie tendrá un voto que vale más que el otro. Todos tendrán derecho a postularse y hacer campaña interna para ganar la candidatura. Nadie puede vetar a nadie y los que ganen tendrán todo el derecho de usar nuestra bandera, de nuestro partido, para ganar las elecciones. Entonces, ¿quién escogerá a los candidatos a diputados del Departamento de la Unión, por ejemplo? La gente de la Unión. Cualquiera se puede postular y todos los inscritos, que también cualquiera se puede inscribir, tendrán derecho a votar para elegir a nuestros tres candidatos a diputados por el Departamento de la Unión y sus tres suplentes. No hay restricciones, solo, como mencioné, en los casos que prohíbe la ley. Nadie puede vetar a nadie, ningún voto vale más que el otro. Cualquiera puede postularse y no hay límite en la cantidad de gente que se puede inscribir en ningún municipio o departamento. Siempre y cuando vivan ahí. Todos los miembros de Nuevas Ideas son libres de apoyar públicamente o no al candidato de su preferencia. Y cualquier persona considerada líder de Nuevas Ideas tiene el derecho de recomendarle a la gente que voten por alguien o no. En el entendido que este líder no puede ser una autoridad partidaria, sino alguien que la gente ve con respeto y tome en cuenta su opinión. Y él, al igual que cualquier otro miembro, puede dar su opinión y esa opinión puede ser tomada en cuenta o no por los votantes de Nuevas Ideas. Quien harán su decisión de una manera libre, secreta y sin ningún tipo de presión. Esta será mi última instrucción como creador del movimiento que anuncié el 15 de octubre de 2017. Una instrucción que garantice total democracia, transparencia y horizontalidad. De ahora en adelante, yo ya no tengo ningún mando en Nuevas Ideas. Esto no quiere decir que me voy ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Me quedaré representando el liderazgo que la gente me quiera dar. Que tomen en cuenta mi opinión cuando quieran y que no me hagan caso cuando no quieran. Si alguien en Nuevas Ideas siente que por su gran trabajo se merece alguna candidatura, pues qué bueno. Postúlese y demuéstrenos a todos ese liderazgo y ese gran trabajo, que de seguro le darán una victoria contundente a las elecciones internas. De lo contrario, si obtiene una fuerte derrota en las votaciones libres y secretas, es porque capaz usted no tiene el liderazgo que pensaba. Todo lo que acabo de decir es lógico, obvio, de sentido común y casi que se siente que no podría ser de otra forma. Pero la realidad es que somos el único partido político que lo hará así. Sin restricciones, sin vetos, totalmente abiertos, donde cualquiera se puede postular, donde todos pueden votar, incluyendo toda nuestra diáspora. Si se oye extraño es porque estamos acostumbrados a partidos cerrados, con cúpulas, que dirigen a todos los demás. Estamos acostumbrados a expulsiones, tribunales de honor, tribunales de ética, purgas, que se elijan a los candidatos de dedo, pero Nueva Ideas no será así. Serán ustedes mismos quienes elegirán a quien ustedes quieran, para que nos representen cualquiera de las candidaturas que existan en el 2021 y en las demás. Y luego lucharemos para que el resto del pueblo salvadoreño nos acompañen también, como lo hicieron esta vez el 3 de febrero. Divididos, somos un partido nuevo sin estructura débil. Pero juntos, somos la mayor fuerza política en la historia de nuestro país. Juntos, somos invencibles. Dale like y suscríbete a este canal. Siempre traigo videos como estos y mejores con este toque salvadoreño que tanto nos gusta. Comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia. Dale like a mi página DouglasSB. Ahí aviso cuando subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña. También te invito a que me sigas en Instagram, ahí también aviso cuando subo un nuevo video, pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.